Y no vamos a perder el acento americano. Nos trasladamos un poquito más al sur, hasta Nicaragua, donde desde abril del año pasado se desataron las furias del Estado que preside Daniel Ortega, antaño revolucionario y dirigente del sandinismo que derrocó la dictadura de Somoza, pero hoy señalado por las más prestigiosas organizaciones humanitarias del mundo como un dictador corrupto que persigue de forma implacable y trata de amordazar a los informadores que le señalan como tal. Las protestas de hace un año, fíjense, comenzaron por la reforma de las pensiones que impuso el Gobierno, con las que los pensionistas se sintieron condenados a la pobreza absoluta. Las calles se llenaron de manifestaciones y la represión policial fue brutal, con muertos más de 300 y cientos detenidos. Un periodista nicaragüense, Ángel Gaona, que dirigía El Meridiano en el Canal 6 de Nicaragua, recibió un tiro en la cabeza cuando estaba transmitiendo en directo estas protestas a través de Facebook. Desde entonces, insisto, un año, varios periodistas están detenidos y otros muchos se han exiliado. Carlos Fernando Chamorro es un periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica que acaba de ser galardonado en Madrid con el premio optimista comprometido de la revista Noche Tuve un Sueño. Lo recogió en su nombre Reporteros sin Fronteras a través de otro colega exiliado, Edgardo Pinell. Y en este acto, por la libertad de prensa en el mundo, nos acompaña Edi López, periodista nicaragüense, redactor del periódico La Prensa, que era el corresponsal de ese medio en la ciudad de León hace un año. Bienvenido, Edi. Muchas gracias. Hola, Edi López. Desde hace cinco meses, Edi está por fin viviendo en España. Vino invitado por Reporteros sin Fronteras con el programa. Os lo contábamos al comenzar esta retransmisión de Radio 5 Todo Noticias y Reporteros sin Fronteras en directo desde el centro centro del Ayuntamiento de Madrid con el programa este de acogida a periodistas amenazados en Latinoamérica. Está financiado en parte por el Ayuntamiento de Madrid. Ese programa de acogida es de tres meses, pero Edi, sin embargo, ya lleva un poco más de tiempo, lleva cinco meses. Y ha tenido que quedarse porque es que si no, no puedes volver a casa, ¿no, Edi? Sí, así es. Desde el 18 de abril del año pasado documenté la situación que pasaba en Nicaragua. Mi jefe inmediatamente supo de mi situación, las amenazas de muerte que atravesaba en mi país. Se dieron cuenta de la grave situación que atravesaba mi vida. Se puso en contacto con Reporteros sin Fronteras. Vine primeramente por tres meses. Sin embargo, la situación se ha agravado más en mi país. Y me han dicho que tengo una cuenta pendiente en Nicaragua. El único... o la única excusa que tienen ellos es porque yo informaba todo lo que pasaba en mi país. Nos consta efectivamente que hace poco la policía y dos paramilitares retuvieron a un fotógrafo amigo tuyo. O sea, la persecución hacia ti, hacia tu trabajo, no es ni extraordinaria ni única. Sigues amenazado e incluso estando fuera del país van a por tus amigos a recordarles que te buscan, que te están esperando. Recientemente, como lo decía, detuvieron a un fotógrafo amigo mío. Trabajó conmigo en Nicaragua, anduvimos dándole cobertura periodística a las manifestaciones. Y efectivamente paramilitares lo detuvieron y le dijeron que estamos esperando a Edi López Hernández. Y todo porque hiciste fotografías como estas, documentando la represión. Todo lo que había pasado, los asesinatos a los universitarios, a los jóvenes, a los adolescentes, las manifestaciones que se daban en contra del gobierno. Mi trabajo, el único trabajo que yo hacía era informar. Y esto le ha molestado tanto al sistema que están esperando el día y la hora que yo llegue a Nicaragua. Esa es mi situación. Si no hubiese sido por reporteros sin frontera, todavía estuviera en Nicaragua. No sé qué hubiese pasado en mi vida. Las amenazas fueron directas. Hombres armados amenazaron mi vida, me pusieron pistolas en la cabeza. A una hermana la golpearon, le exigían que rindiera cuenta de dónde me encontraba yo. Efectivamente, simplemente tras la presión le dijeron que yo me encontraba en el país. Se dieron cuenta de inmigración que efectivamente había salido del país y me encontraba aquí en España. Lucía decía que no es extraordinaria ni única, pero es terrible. En cualquier caso, cuando Edi te cuenta cómo le pusieron la pistola en la cabeza, cómo decían que querían acabar con él. Y pensar que quienes están allí están pagando porque tú estás fuera. Y tiene mujer y dos hijos. El periódico de Edi, la prensa, que tiene su redacción principal en Managua, ya no puede salir en papel. El gobierno de Ortega retiene el papel en la frontera y ha dificultado de tal manera las cosas que es imposible que el periódico pueda editarse e imprimirse. Sin embargo, sus periodistas están decididos a mantener su derecho a informar y continúan, de hecho, haciéndolo. Continúan informando en su página digital y todos los medios a su alcance, en este momento todas las redes. Facebook, Twitter, WhatsApp. ¿Tú qué crees, Edi, qué va a pasar con tu periódico? ¿Y qué va a pasar en realidad con los medios en Nicaragua? Bueno, recientemente te puedo decir que hace un par de días hablaba con el director, mi jefe del periódico, del diario La Prensa. Y son 35 semanas que se cumple en esta semana donde Aduana tiene retenido todavía la materia prima, el papel de periódico y algunos respuestos de maquinaria, de imprenta, tiene retenido ese material cumpliendo con todos los requisitos que se exigen en Nicaragua y aún así no han liberado el papel. Han pagado los impuestos tales como están en regla. Y esto ha obligado al periódico de que ha tomado, ha comprado un papel más grueso, en blanco, que se usan para asuntos comerciales, pero que este papel llega hasta septiembre. Me decía mi jefe de que es posible que en septiembre ya no vaya a circular el diario La Prensa, uno de los diarios que tiene una historia increíble, uno de los medios más importantes en Nicaragua. Y eso va a repercutir no solamente en despido de periodistas. Ya han habido periodistas que han sido despedidos, no solamente en el medio donde yo trabajo. Eso va a significar el cierre de la circulación impreso en Nicaragua. Ya no va a haber despido en los asuntos de mercadeo y publicidad. Hay otro periódico que también está cerca, que forma parte del editorial de La Prensa, que se llama El Periódico Hoy, que también no va a circular ya. O sea, definitivamente hasta septiembre el periódico va a subsistir en físico. Y esto se le va a venir a perjudicar porque ha tomado la opción para sobrevivir a través de la suscripción en formato digital. Un sistema que no está acostumbrado, o sea, estamos iniciando en el formato digital. Y esto, como muchos saben, en otras partes del mundo, cuesta para que mantenga una estabilidad económica. Estamos iniciando y eso va a repercutir mucho en los despidos de colegas. Edi López, solo me decía, yo tengo que seguir informando, es todo lo que he hecho los últimos 15 años de mi vida. Quiero seguir haciéndolo, ojalá puedas, ojalá te dejen. Gracias por tu testimonio, por este relato. Te deseamos una feliz estancia, por cierto, aquí también en nuestro país. Te deseamos una feliz estancia, por cierto, aquí también en nuestro país.